Edmond Lockhart nació en Saint-Chamon, Francia. Estudió Derecho y Medicina en la Universidad de Lyon, donde además trabajó como ayudante del Dr. Alexandre Lacasañe, destacado criminólogo y médico forense. En 1910, fundó el Laboratorio de Criminalística de Lyon, el primero en su clase. Además, dirigió el Gabinete de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. Sugirió en 1923 el nombre Técnica Policial a esa investigación de la prueba del delito mediante el establecimiento de las pruebas indiciarias y la agrupación de las nociones en un cuerpo doctrinario. Fue autor de más de 40 publicaciones, incluyendo un manual de poroscopía y un tratado de criminalística de 7 volúmenes, publicados entre 1931 y 1941, en donde enuncia las diferentes técnicas de uso en la pesquisa criminal. Es considerado como uno de los primeros en realizar teorizaciones y postulados acerca de la realización entre el delincuente y la escena del crimen. Afirmó que los restos microscópicos que cubren nuestras ropas y cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y encuentros. Teoría que habría puesto en práctica durante la Primera Guerra Mundial, trabajando para el servicio secreto francés, como examinador médico, intentando determinar la causa y lugar de muerte, inspeccionando las manchas y daños de los uniformes de soldados y prisioneros. Sus contemporáneos lo llamaban el Sherlock Holmes francés. Lo admirable de Sherlock Holmes, afirmaba Lockhart, es ese perfecto conocimiento de todo lo que se necesita haber estudiado para descubrir criminales, en lo cual es considerablemente superior a los policías de Edgar Allan Poe. Cualquier acción de un individuo y obviamente los actos violentos que constituyen un crimen no pueden suceder sin dejar un rastro. Sin importar donde pise, donde quiera que toque, donde sea que esté, el delincuente, incluso inconscientemente, dejará un rastro hacia su presencia. Y es el investigador criminalista el encargado de hallar ese rastro y establecer la conexión con el hecho que investiga para que, una vez reunido todo el material, pueda desandar paso a paso el camino del malhechor para individualizarlo y coadyuvar a su identificación, prestando un valioso servicio no solo a los órganos encargados de impartir justicia, sino a la sociedad en su totalidad. Ese es el legado de Edmund Lockhart.